Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí les traigo este tutorial de los momentos en base, digamos, a la votación popular que realizamos hace poquito con la encuesta y bueno, la complejidad que pueda presentar este tema son bastante pocas, salvo el hecho de que es arpegiada siempre el arpegiado de la introducción no es igual al arpegiado de la canción así que son dos arpegiados que tengo que enseñarles y eso es, entonces para la intro vamos a hacer un Si menor y a continuación un Sol, pero este Sol va con un cejillo en el tercer espacio entonces, para comenzar, pulsamos juntas la quinta con la segunda e inmediatamente después pulsamos la cuarta y la tercera luego pulsamos de nuevo la quinta y la segunda ahora cambiamos a un Sol y hacemos el mismo arpegiado pero ahora es la sexta con la primera en lugar de delante en el Si menor era la quinta con la segunda ahora es la sexta con la primera pero el movimiento de estos dedos es el mismo entonces ahora en el Sol pulsamos la sexta con la primera juntas venimos aquí la sexta con la primera y pulsamos ahora la cuarta la tercera la sexta y la segunda ahora cambiamos a un Re y ahora como no tenemos el bajo de la cuarta porque la cuarta la estamos usando al aire entonces con el pulgar pulsamos primero la cuarta al aire luego con el pulgar la tercera la segunda la cuarta al aire la segunda entonces viene así ahora pasamos un La y el mismo arpegiado más o menos el mismo arpegiado, no es igual y repite si ustedes se fijan en cada acorde toca dos veces el bajo de ese acorde y ahí está el segundo el Sol también y cuando termina la intro que es eso no más en el Si menor juega levantando este dedo y después poniéndolo de nuevo y empieza la canción tu silueta va a caminar y aquí hace un Sol 7 más que se puede hacer así así como está ahí bueno voy a poner el dibujo yo prefiero este es un poco más complicado pero me gusta más me gusta más me gusta más tu silueta va a caminar tu silueta tu silueta va caminando con el alma trinta y dormida y aquí cambia porque en el La hace esto y en el Mi menor también hace una cosita distinta hace como que sigue la melodía con la primera cuerda no es nada nuevo pa tus ojos grandes y repite y pa tu aquí podemos sacar para seguir con la melodía de la guitarra y pa y pa tu y pa tu frente y al cielo y sus estrellas se quedaron mudos lejanos y lo mismo a no si seguimos la melodía a no si y muertos pa tu mente aquí sacamos seguimos haciendo la melodía con las fuerzas mente ajena estoy un poco atravesado estoy un poquito atravesado y eso es fundamentalmente yo no explico tanto porque en realidad el arpegiado que yo hago es bien libre pero de todos modos yo voy a hacer el esfuerzo lo voy a dibujar aquí al ladito para que ustedes sigan la tablatura tu silueno nos hablaron una vez cuando niño cuando la vida se muestra en ti el futuro que cuando grandes me murieron ya y eso es amigos con los momentos ustedes no se van a creer pero la parte más complicada para mí es ahora ponerlo en mi los numerito y todas esas cosas bueno ya están puestos pero eso es lo que a mí me toma más tiempo y bueno yo no sé usar muy bien esos programas esas cosas así que me pilla un poco la tecnología bueno amigos eso es un abrazo y que estén muy bien prontamente voy a subir más tutoriales parece que a ustedes les gustan más los tutoriales que los covers bueno que estén bien gracias yo sé soñar limpiendo yo sé llorar yo sé llorar riendo yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé soñar yo sé soñar yo sé Gracias por ver el video.